Y arrancamos el programa del día de hoy hablando de la firma PowerTech de Argentina que fabrican botes, motos de agua y motores fuera de borda. Tiene su planta en China pero hace muy pocos días aquí en Argentina se relanzó la marca y se supo entre otras cosas que será íntegramente comercializada por la firma Quiero SRL. Estuvimos hablando con Hugo Schwartz y esto nos decía. Estamos en este relanzamiento que hicimos de PowerTech y presentación en sociedad de la firma Quiero. Lo que hemos hecho básicamente es dejar como fábrica de vender directamente en Argentina para tener como en otros más de 60 países un distribuidor local. Hemos contado un poco la historia, cómo llegamos, los problemas que hemos tenido, partiendo del sinceramiento de los problemas de inicio y hemos mostrado con humildad como los hemos reparado y hoy realmente tenemos un motor de calidad internacional que nos permite realmente poder ponernos entre las primeras marcas. Y bueno, realmente lo más importante para nosotros es ver el grado de apoyo y de permanencia de los distribuidores que algunos han tenido algunos problemas y realmente le han puesto el pecho y han ayudado a repararlo. Nosotros hemos reparado en garantía absolutamente todos los motores que han tenido problemas pero bueno, no deja de ser un problema tener que hacer garantía, digamos, ¿no? Siempre es mucho más lindo como es ahora entregar el motor y verlo al cliente de vuelta cuando lo viene a cambiar. Un proyecto ambicioso, ¿no? Desde ahora para ustedes. Tenemos la capacidad técnica, tenemos la capacidad de gente, el equipo y la capacidad económica para hacerlo. Así que bueno, ¿por qué no? Si tenemos todos los elementos para hacerlo. Nosotros ya tenemos muchos años, mucha trayectoria y los que nos conocen saben que nosotros cuando nos ponemos a hacer algo lo hacemos o morimos en el intento, pero no abandonamos y no estamos dispuestos a morir en el intento, con lo cual va a venir. Estamos ya empezando producción masiva de los primeros motores 4 tiempos EFI con inyección DELFI en 50 y 60 caballos. Están ya siendo los primeros embarques los 70, 2 tiempos con powertrim y estamos sacando de acá a fin de año un 9,8 4 tiempos y un 2,5 4 tiempos. Para el año que viene vamos a tener un 30 y 40 a 4 tiempos como innovador y un 75 y 90 a 2 tiempos. Y la idea es crecer hasta estar en las grandes ligas con los B6 y llegar a 200 caballos que realmente es lo que pone a una marca a jugar en primera.